Desde hoy, 15 de abril hasta el 30, se abre la segunda convocatoria para los elencos, solistas y artistas interesados en participar del segundo llamado que abarcaría los meses de junio, julio y agosto del 2024. Los interesados pueden concurrir al teatro, o sea, de forma presencial con una propuesta por duplicado y entregarla de lunes a viernes desde las 8 hasta las 12 o desde las 19 a las 21 horas. También pueden inscribirse por correo electrónico, que es tmrositaavila.gmail.com Mucha gente está participando, bueno, los invitamos a todos los elencos y grupos que quieran formar parte de la cartelera de Rosita Avila están todos invitados a participar.